Es que no me acuerdo. Le puedo dar a la pantalla. Ya estoy grabando, sí. Hola, muy buenos a todos familia. Aquí estáis en Kodafupisim, nuestro canal favorito pescada de YouTube. Y bueno, como veis, aquí estamos. Otra vez, nuevo vídeo canal. Nueve vídeo, por fin, de egging. Ya hace bastante tiempo, de la temporada pasada, que no solíamos coger un egging. Pues aquí estamos ya. Y no estamos solos, estamos acompañados. Lo tenemos por aquí. Ahí está. Con Miguel. Ya lo he visto algunas veces en el canal. Y nada, a ver si hoy nos esperamos ya. A ver si. Él ha ido una vez, me ha dicho. Sí, y nada. Y nada. Bueno, a ver si hoy nos esperamos los dos. Yo lo intenté también, pero bueno, fue un poquito para tantear un poquito el terreno, probar un poquito los egging. Y quería deciros ahora mismo que estamos aquí con la nueva caña, con el nuevo carrete. Miguel se ríe. Porque he hecho un fallo. Vais a verlo ahora. Pues, ya sabéis que tengo la cañita de egging, la Slash Arcar Delta. Pero como veis, he traído la Bloody. La Bloody Marin Ultra. Porque, pues, con las prisas he cogido esta cañita. No tocaba. Menos mal que es acción 528. Así que la podremos utilizar para egging, al menos con eggies del 3,5 sobre todo. Por ejemplo, aquí están. Ahora os voy a enseñaros un poquito los eggies que traigo para esta nueva temporada. Mirad estas cajitas de DTD. Y... Está ahí concentrado. A ver si sale algo. A ver si... Ya se va a poner, ¿no? Todavía no. Vamos a... ¿Qué tienes puesto? Nuevo balístico. Toma ya. ¡Míralo, míralo! Y nada, nosotros, pues, con el equipo de... El equipo de spin ligero. Tocará hoy así. Habrá que adaptarse. Bueno, voy a aprovechar un poquito ahora mientras el sol va bajando. Ahí está. Mirad, mirad. El aburrimiento me entra. Enseñar un poquito los eggies que llevo, sobre todo los nuevos. Los nuevos para mí. No es que sean nuevos. Pero bueno. Aquí tengo una cajita con eggies de DTD. De tres y medio. Y... Bueno, por aquí tengo este salguito. Este por aquí también. Dos, tres y medio. Estos son colores así más naturales. El color blanco. Este ya lo habéis visto en el canal. Sacando muchos calamares. Este otro también. Este lo he visto sacar bastantes también. Yo no lo tenía. Y... Y ahora ya sí. Y ahora ya sí. Y ahora ya sí. Este otro. También DTD. Bueno, todos son DTD por aquí. Ahí está. Ahí se ve bien. Colores verdes. También me gustan mucho. Esto ya los tenía el año pasado. Y por aquí... Y por aquí... Aquí está lo nuevo ya. Mira. Este es el que tú tenías puesto, ¿no? El balístico. Ahí está. El nuevo DTD balístico. Con este, pues, se consigue en teoría un 37-40% más de lance. Tiene una bolita, un pistón aquí dentro. Bueno, ahora está atascado. Muy bien. Ahí, ahí, ahí. Pues ahí está. Nuevo EG. Tengo otro color. Ah, mira, aquí está. Yo pensaba lo tenía detrás. No lo había visto. El rosita este... Tengo muchas esperanzas puestas con este. Espero que... Que nos chequen los cuantos. Y... El negro. El XX de la temporada pasada. No lo tenía. Ahí está este que nos sacó tantos calamares. Mira, ya está pelado y todo. El plomo. El color candy XX también. Y por último, por aquí... Bueno, por último. Por último, por esta parte. Sí, le quitaba. Está el Red Killer. También es nuevo este. De este año. El plomo rojo, como veis. Baja tres segundos... Tres segundos no. Sí, tres segundos por metro. Lo he dicho bien, ¿eh? Sí. Lo he dicho bien, lo he dicho bien. Está aquí controlando. A ver. Que no me equivoque. Y por aquí atrás, pues más... Más XX. Rosita, naranja. Y ya estos dos colores ahí más naturales. Este es un Pargo. Ahí con la pulga. A ver si se enfoca. No quiere. Ahí. Y este que no quiere salir. Nada. Tengo más. Tengo más. Tengo más. Tengo más de TV. Otra cajita por aquí. Esto ya... Ah, no, mira, ya hay otro X aquí. Yo pensaba no tenía más. Es que no sé ni qué tengo ya. Ahí está. Este... Me gusta. Cabeza roja. Cuerpo verde. Este otro. La oblada. La variada. Hay aquí los balices del año pasado. Caen mucho más lento estos. White killer. Y por aquí, pues... Gamberinos. Rosa y verde. Cháquen. Amén. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a empezar... ...tengo por aquí... ...unos cuantos X más... Lo voy a dejar por aquí, aquí detrás, le voy a poner este para hacer unos cuantos lances. Primero pondré este que lo tengo hecho polvo y así si lo pierdo, tendré la excusa para comprar otro. El rascafondo, no sé ni dónde lo compré, está reventado el polvo. El rascafondo, este es un 3.0. Ya veremos. Por pedo de caña, en casa. Tócate los huevos. Bueno, menos mal que he cogido esta. Porque si vengo aquí y he ido a la de rock fishing o algo así, que puta. Aquí está bien, justo aquí empieza la tenaza. Ahora que voy a casa y te traigo la otra mía. Un espetón. Mira el lances, un lances. Es que no pesa nada y encima 5.28 que más o menos es la acción... Es que va perfecto. Yo he utilizado la cross-tay y ve que eso la hacía así, tal allí y tal allí. Y una vez que le da y sacó un par de calamares con ella. ¿Cuántos metros hay por aquí? 7. 7, 7 y 8. Parece. Pues 7... Bueno, 5. 35 segundos para bajar abajo, más o menos. Hay un poquito de corriente, pero muy poquita. Al final... No, si al final vamos a sacar 5.6. Al final el tiempo va a acompañar. Bueno, 5.6 yo, tú no lo sé. Yo espero dado lo que te he enseñado la foto. Yo no he visto la foto que te he enseñado. Eso era tuya, pero... No, no, no. Digo, lo mejor es de una jornada suya. Bueno, ya estamos aquí. Nueva temporada de Egin. Empezamos bien con una caña que no es de Egin. No os ríais. Que ya estoy escuchando desde aquí las risas. Y aún no he subido el vídeo. Como saque 5.6 vas a ver. Vais a ver la Marin Ultra. No es caña sensible, ligera. Solo que la punta un poquito más dura que las de aquí. Bueno, ya se ha ido sol. Ahí está. Va a empezar a oscurecer ahora. A ver si empiezan a picar. Miguel dice que va a sacar 5. Que si saca solo 4 lo tirábamos al agua. ¿O no? Bueno, no lo ha dicho, pero bueno. El que saque menos va al agua. Yo hago el último con este y voy a cambiar ya. Hemos tanteado un poquito el terreno. A ver si podíamos enrocar. Pero parece que está bien. Bueno, vamos a cambiarlo. Vamos a poner... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. El Ballistic. Y con él, rosita. Ahí está. Muy bonito. Pero bueno, no nos tiene que gustar a nosotros. Les tiene que gustar a los calamares. Vamos a ver... cómo va. Vamos a bautizar. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. ¿Dónde estará? ¿Este no es Glove? ¿Sí, no? Ah, sí, sí, sí. Verde no le hemos metido ninguno. ¿Qué dices? ¿Verdes? Sí, sí, sí. ¿Verdes? No, esto es X. ¿Verdes? ¿Verdes, negro? ¿Verdes? Venga, 3.0 DTD también Ahí está Qué vida más dura La del pescador Le he preguntado si tenía este Me ha dicho que no Pues yo le he dicho ahora Que se lo va a comprar Mañana seguro Porque ahora nos va a sacar dos calamares Ya veréis A ver A ver esto ¿Quieres que te reserve uno? Voy haciendo lista Mira, mira, mira Va bajando Los está llamando A los calamares están diciendo Eso que es Coño, un chargo Esto nunca pilla por aquí Pues venga Hoy cambiamos El menú Hoy en el menú del día Sargo Venga, va Vosotros reís Pero Vosotros reís Vamos Sargo Te lo he dicho Tío, esto va a salir Vosotros reís Vosotros reís Eh, coge esa labre Deja de reírte Que es grande Qué rica Tú, rápido Que está aquí Guárdame uno Guárdame uno Es pequeño Es pequeño Qué cabrón Mételo debajo Ahí, ahí Vamos Por fin, mira Es algo Cuidado, cuidado Ya lo tengo Lo tengo Sí, sí, sí Lo tienes, eh Sí, lo siento Cuidado que Ahí está Ahí está, chicos Primer calamar de la temporada No es pequeñito, eh Palmo y medio Dos palmos Ahí está Ya solo decíamos a Miguel El serreilla Pero seguro que mañana Se va a comprar Sargo Bueno Una pasada Espero que Que sea el primero De muchos más Y bueno Vamos a seguir A ver si Si quiere salir otro Que ya tenemos No hay ganas Ahí está Y aquí tenemos A un suscriptor Ahí está Tony Bueno Una mini sepia Que nos ha sacado ahora Cuidado Bueno Algo es algo Algo es algo Bueno Han salido calamar y sepia En un momento Vamos a por más Venga Suerte Suerte A ver A ver si hay suerte Hay que sacar algún Carago al lado Si Pues lo he sacado Era media Yo estaba bajando aún Estaba bajando Medias aguas Que ha sido enseguida Vamos a ver a Miguel Ahora A ver A ver A ver Que triste Mañana me compro Un sargo De verdad Que sí ¿Te lo reservo? Reservame uno Madre mía Madre mía Mira que le he dicho No me hagas estas cosas Y mira Es que siempre suele pasar Nada chicos Vamos a seguir un poquito A ver si sacamos otro Yo al menos ya me voy contento Al menos ya Le toca a Miguel Ahora Sacar uno Le voy a robar sargo De tres que somos aquí Ya solo falta él No quiero decir nada más Pero La presión está aquí Nada chicos Vamos a seguir Le vamos a dar con el sargo A ver si sale otro Una putada ahora Tengo que atar Unos cordones Joder Ten cuidado Vaya putada Ya está Putada arregla Bueno El menú El sargo Como saca otra Vamos Como saca otro Ya estáis Todos reservándoos En la tienda ¿Qué hora es? Son las 8 Ya está todo cerrado No se puede Comprar nada O sea mañana Lo bueno es que lo estaba estrenando Era el primer lanzo Si ¿no? No vale jugar con los sentimientos de la gente Y ahora Otra vez ya está Ya se acabó ¿No tiene otro para estrenar así feo? Como que feo Eso es porque ha hecho una plegaria Cuando la ha lanzado Este es verdad que he hecho Padre Espíritu Santo Amén Y no sé qué No sé qué he dicho Bautizado ¿no? Algo Véndelo Amén Santificado Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero os haya gustado mucho Primera jornada de Egin de la temporada Sé que muchos de vosotros ya teníais ganas Y bueno aquí está Espero que le deis un buen like Si queréis también más vídeos de Egin Ya veremos más calamares en acción seguro Al menos también hemos conseguido ver una sepia La ha sacado Toni Un suscriptor del canal Que nos hemos encontrado ahí en el spot Desde aquí aprovecho para enviarle un saludo Y bueno El Egi de la jornada Ya lo habéis visto Ahí está Mirad El Sarguito El Wakefish Oita Un 3.5 de DTD Un Egi que seguro lo tendremos de titular en nuestras cajas Así que nada Lo dicho Aquí abajo en la descripción tenéis como siempre mis redes sociales Ahí podéis ver fotos que voy subiendo Estar bien actualizados con el canal Y así no os perderéis tampoco ningún vídeo Porque ahí siempre lo voy anunciando antes También suscribiros Like ya lo he dicho antes Activa la campanita Y como siempre os pedimos a la final de mis vídeos Recordad que lo importante no es la cantidad Si no Disfrutar de la pesca ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.